Para el que lo escuche ya con mi primo producción es Nico que está filmando el video Esperemos le guste para el sobrino Orlando, un temita que se le arregló por ahí Sale compadre, familia Guadalupe, familia Martínez Dice así compadre Para Orlando, Guadalupe Martínez, de Los Ángeles, California Que es un rinchito humilde, el muchacho lo verá Paseando el día por el canto, con su rifle adiantado Es un rinco querido, que el siempre recordará Donde fue su familia, y a vos se volverá Él tuvo un sueño de irise, para la frontera cruzar Dejando a sus familiares, allá en su tierra mortal Con la frente y en alto, él se fue a progresar A los Estados Unidos, su sueño era estar allá Con lágrimas en los ojos, él se marchó de su hogar Saber lo que es un camino, no era fácil de pasar Dice un abrazo a sus padres, y compadre a llorar Un baile adicto querido, y mi Dios te ayudará ¡Suscríbete al canal! Y dice para California, él no puso voluntad Con la gran linda pobreza, hoy fue el suyo de estar allá Porque en los cuadros de colores, no había nada que comprar Con sus hijos se miraba, y él se miraba más que llorar Cuando me bajó a la frontera, con la gran linda Y el suyo de estar ahí, con el cuerpo del camino Lo que pudiera pasar, le hizo varios intentos Gracias a Dios mi papá, ahora todos sus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tu beso ha venido, a partir es por su mamá Y los músculos que tiene, él siempre se los dará Porque todo lo que tiene, él solo sabe ganar Ahora me estoy, muchacho, ya les he intentado llorar Por San Diego y Resusa, y muchas de otras ciudades Para el bien de la familia, y en la mesa Ahora te estás a mi pecho, tan sueño realiza ya Ahí está compadre, para Orlando, Guadalupe Martínez Gracias por el regalo compadre, sobrino acá por la guitarra y bajo el texto compadre Sale para toda la gente bonita